Mi primer cristal destacado de 6 estrellas, auspiciado principalmente por el Irrecamable de Abril 2020. Ya está al 100% mi aspirante y con ello me permite acceder a 3 cristales de 5 estrellas y un cristal destacado de 6 estrellas. Mis primeras 5000 es kirlas invirtiendo en un personaje, un personaje aspirante que tengo todo, pero todo para ascenderlo a rango 3 de 6 estrellas. Así es mi aspirante. Si tú me vistes jugar el abismo de leyendas, pues conseguí una gema del despertar. No tengo en dónde usarlo realmente, estos personajes no me interesan para nada en rango 3. Y también mi aspirante, por ahí, por ahí, si recuerdo bien, no sé si está por acá, el recurso de rango 3 a rango... Bueno, en fin, en esa parte no está, está en esa parte de acá. Ajá, este de acá, listo. Muy bien, aspirante, todo eso lo conseguí pues en el abismo. Y tengo pues para ascenderlo, tengo todo, todo lo necesario para esta ascensión mi aspirante. Un cristal destacado por Doom de 6 estrellas. Por cierto, aspirante, bienvenido. Me da gusto, me da gusto estar en ese momento. Es mi esfuerzo del por qué voy a poder abrir ese cristal de 6 estrellas. Si te lo recomiendo, no, mucho depende de lo que tengas en tu cuenta o del propósito de esta. Mi propósito es aumentar prestigio, mi aspirante. Mi prestigio está en 10,749. No hay forma de poder aumentarlo con 5 estrellas. Ya no hay. Tengo los mejores en prestigio en rango 5. Solamente un 6 estrellas en rango 2 con mucho duplica o un rango 3 con mucha duplica. Me va a permitir, bueno, ya superar pues la barrera de 10,000 y pasar a la 11,000. Y tal vez en algún futuro 12,000 de prestigio. Cristal heroico de 6 estrellas. 60 días le queda aún. Si recuerdo bien, era de 80 o 90. Bueno, ya ha pasado un tiempo, mi aspirante. Y sí, 5 cristales. No, 3 cristales de 5 estrellas. Bueno, esperante. Quiero hacerlo de esta forma. Siento que debo hacerlo también de esta forma. La primera entrada va a ser con el cristal heroico de 6 estrellas desagado. Sí, así tal cual. O sea, no voy a esperar al final. Siento que ya me ha ido muy, muy, muy mal. Y la última vez que abrí un cristal de estos de 6 estrellas, me salieron dos repetidos. Karnak. Y me salió Green Gloving o el Duende Verde. Vamos. Vamos, que hoy... Hoy sale Du... Sin mucho preámbulo. Simplemente le voy a picar. Lo voy a llevar al centro. Y lo voy a abrir, mi aspirante. Sin mucho reparo. Va. Ok. Cristal de 6 estrellas. Con todos esos personajes que salen, mi aspirante. Qué bonito ha sido ese cristal. Míralo, 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 míralo. Pero... Bueno. En fin. Yo te expliqué el por qué. Solamente hay que esperar, mi aspirante. Solamente hay que esperar. Oh, sí. Voy a abrir los cristales de 5 estrellas. Porque el TV5 aún me está esperando. Pero... Sé que... Doom. Vamos, Doom. Oye, juegué bastante por él en la arena. Bastante hice por él. Para conseguirlo dos veces. Uuuu... 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 Bah... La miércoles. Brazo. Bien. Está fuerte, está fuerte conseguirlo entonces. Mi primer cristal le he sacado una dúplica. Una dúplica nada aceptable. Creo que habría mejores dúplicas o personajes nuevos. Sentimientos encontrados. Sí, porque de cierta forma... Pues... Sí, es feo que te salga una dúplica. Pero... Nada. Si hubiese salido uno nuevo, le hubiese quitado más chance a Doom. Bueno, va a faltar bastante tiempo para que vuelva a abrir un 6 estrellas. Bastante tiempo. En fin. A seguir batallando. Vamos con los cristales de 5 estrellas. Muy bien. Esperante, el show tiene que continuar. No queda de otra. El catalizador TV5 vence en 20 horas, 49 minutos. Encima, conseguí otro TV5. Nada. Hay que intentarlo. Una vez más, a cristales. Ahora sí por los cristales de 5 estrellas. Del cual, ya sabes que me encantaría que me saliera un personaje en especial. Un personaje en especial. Ya sabes que es tecnológica. Ya no vamos a mencionar su nombre. ¿Para qué? Nada. También lo vamos a jugar así a la primera nomás. Viene de por arriba. Como viene el de Doom. Y no salió nada, pero... A ver, veamos si acá sí sale. Estoy viendo por abajo que sale Ghost. Pero el Ghost Rider. Sale más Frost. No sé. No sé, no sé, no sé, no sé. Salve Sparky. Silver Surfer, por Dios. Silver Surfer. Doctor Doom. Ya están en los cristales. Todavía no es a Chicardí. Imagino que dentro de un mes o algo más. Y ahí no sale por ahí el personaje que quiero. Por ahí no lo veo, no lo veo. Vamos, sal, sal, como sea, sal, como sea, sal, como sea, sal, como sea, como sea, como sea. Puta, ¿qué? Voy a ascender a Venom y no me pudo salir Venom, por Dios. ¡Oh! ¡Rayos! ¡Qué vaina! ¡Sec de sangre! ¡Qué veneno! Oye, ¿se repitió por primera vez? No lo había visto. Creo que no lo había tenido repetido en todo ese tiempo. Bueno, es isocósmico. El cual, pues, está bien porque vamos a ascender a Venom. Es el que más se aproxima a esta ascensión. Y nada, mi aspirante. Ahora vamos con los otros dos cristales. O sea que muchos de los aspirantes que yo veo me dicen que... No, ¿por qué lo habrás girándolo? Vamos, ábrelo de golpe. Siempre en los comentarios hay esos comentarios. Entonces, mira, quedan dos cristales. Justo dos, ¿no? Y voy a quedar en cero. Y vamos a abrirlos de golpe. Así, mi aspirante, para poder complacer a toda esa comunidad que le gustan los cristales de golpe. Muy bien, ahí van mis dos cristales de cinco estrellas de golpe. Total, ¿qué puedo perder, verdad? Ok, ahí va mi aspirante. Atento, atento que se viene en uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Va. Dos cristales de cinco estrellas repetidos. Estaba bien fea mi cuenta para darme dos a sumar. ¿Cuántos he sacado en total del año? Cuatro meses, loco. Cuatro, casi cuatro meses, ¿no? Porque abril de cien está comenzando. Full ISO. Sabes, algo que estaba pensando ahorita mismo que estaba viendo estos resultados es de que, de cierta forma, no necesito abrir cristales de cuatro estrellas para conseguir ISO porque ya lo estoy consiguiendo en estas aperturas. O sea, he abierto cuántos, tres, cuatro, cuatro cristales y todo lo que me ha salido es repetido, loco. Todo, 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 todo lo que me ha salido es repetido. A Mephisto, lo tengo por ahí. ¿Dónde está Mephisto? Ahí está, Mephisto. Y el otro es Luke Cage. Creo que es por primera vez que he repetido Luke Cage. A ver, vamos a ver. Nada, este... Full repetidos. Ah, no, por ochenta está Luke Cage. Bueno, en fin. El otro es Mephisto y Mephisto está por... ¿Cuánto? A ver, vamos a ver por cuánto. Cien. Por cien se lo aplicó. Bueno, en fin. Nada, espérate. A ver. Falta un intento más. Porque ese TV5, vamos. Hay que hacer el esfuerzo. Una vez más. En ti, Cristal, de... De este legendario, encomiendo mis dos TV5 antes de que los vaya a usar, no sé, en Venom. Sí, creo que sí, Venom. No sé. La verdad no es algo que quisiera porque he visto de que... Sí es bueno para el camino de las arañas, pero como siempre, siempre ingreso con Corvus. Pues da lo mismo, eh. Da lo mismo. Entonces, tengo que ver qué realmente me falta o en dónde me falte algo para ascender. Hasta Coloso me está ayudando porque justo llevo un camino donde... Se derrota a los oponentes con mejoras. Y, pues, mi amigo Coloso inicia con cuatro mejoras. El cristal legendario te permite acceder a, bueno, campeones de cuatro y de cinco estrellas mayormente, ¿no? Pero lo que sale, por supuesto, es el bendito cuatro estrellas. No veinte por... Ochenta por ciento versus veinte por ciento. Bueno, no hay tanta probabilidad, ¿no? En fin. Va, va, va de nuevo. Último intento y es que iba a abrir cristales de cuatro estrellas o premium o tres, pero como les comenté hace un momento, no hay ni siquiera la necesidad de abrir esos cristales por ISO porque acabo de hacer este video y todos los cristales han sido repetidos. Ahora, acá también es cuatro o cinco. Si por A o B alguno se me repite, pues es más ISO, ¿no? Ajá. Así que estoy lleno de ISO para la ascensión de rango cinco. Ok, ahí va, ahí va, ahí va que lo que sale, que lo que sale... Más, 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 más. Bueno. No lo tengo de cinco estrellas, me encantaría tenerlo de cinco estrellas. Y ISO repetido científico. Muy bien, aspirante. No hay nada más que decir. Si te distrajiste aquí viéndome sufrir una vez más con cristales en el jueguito de Marvel que es su champion, pues dale un like. Y si no, mi aspirante, estás suscrito, subo contenido de normalmente actualizado, hago directos. Y si lo estás, ya sabes, apóyame, mi aspirante, compartiendo los videos, este video, para que por ahí uno que otro aspirante que no me conozca se vaya uniendo a mi comunidad acá en Hocktail. En Facebook, en Twitter, en Discord. Ya sabes, por ahí estoy presente. Así que, nos vemos.